El día 12, el cometa 12P Pons-Bruch alcanza su máximo brillo. Las coordenadas del cometa son ascensión recta 3 horas 29 minutos y 20 segundos y declinación 9,33 norte. Con una magnitud de aproximadamente 4, se espera que este cometa sea visible a simple vista. Como siempre, quiero darte las gracias de corazón por tu visita. ¡Suscríbete!